Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pensar cómo es No le vamos a bajar más, nunca, mamá Baila, bácate, bácate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar